En este instante nos disponemos a dar comienzo a las jornadas de actualización del Instituto de Investigación Agrobiotecnológicas, INEAB, dependientes del CONICET y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Jornadas denominadas estrategias biotecnológicas aplicadas al manejo integral del cultivo de maní. Las mismas se realizarán en el marco del proyecto vincular de CONICET y cuenta con el aval del Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba, la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Presiden la presente ceremonia la profesora Carmen Cholaki, decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La profesora Marcela Daniele, decana de la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de esta misma universidad. La profesora Marta Dardaneli, secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El profesor Lucio Pinotti, vice-director del Consejo de Ciencia y Técnica CONICET Córdoba. El profesor Sergio Alemano, director del Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas, INEAP. También se encuentran presentes en la sala de más autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de los institutos de doble dependencia de esta misma universidad. Además, están presentes el presidente de la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas, ingeniero Sergio Sánchez. El presidente de la Fundación Maní, señor Claudio Urquiza, jefe de la Delegación del INTA Río Cuarto, ingeniero agrónomo Sebastián Muñoz. A todos les damos la más cordial bienvenida a esta universidad. Los objetivos de la presente jornada son establecer un espacio de encuentro que propicie la interconexión entre ciencia y tecnología, las empresas y el sector socioproductivo. Visualizar las herramientas que posibiliten la transformación del conocimiento en aplicaciones biotecnológicas para la producción agrícola integral y sostenible en el cultivo de maní en el contexto de una sociedad y un mercado demandantes. En primer lugar, hará uso de la palabra el profesor Sergio Alemano, director del Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas. Profesor. Buenos días. Gracias por acercarse hoy a participar de estas jornadas. En primer término, deseo agradecer a las autoridades de la universidad, a las autoridades del CONICET y a demás organizaciones que están participando acá, de más autoridades de nuestra casa y a personal de nuestra casa. Y, por supuesto, a los expositores de diferentes empresas que hemos invitado que gentilmente se han llegado hasta aquí, como a quienes han participado en la organización de este evento. Lo que deseo decir simplemente es que estas jornadas están dentro de un proyecto que tiene CONICET, que es el vincular, y básicamente extender puentes entre lo que es la ciencia y la industria. Básicamente, en nuestra región es una región netamente agropecuaria, donde son centrales esas actividades agropecuarias para la generación de valor agregado y empleo en nuestra zona y en nuestro país, obviamente. Y nuestra región en particular tiene cultivos que son de mucho impacto, como es el maní y, entre ellos, maíz, hoja y otros. Pero el maní, justamente en nuestras regiones, tiene un impacto enorme en el tema de valor agregado. Y entendemos que Río Cuarto se ha convertido en un centro de desarrollo biotecnológico porque posee una alianza estratégica entre lo público y lo privado. Lo público representado por universidades, por CONICET, por INTA y varias organizaciones del Estado, por distintos niveles de municipio, provincia y nación. Y por otro lado, entendemos que están pequeñas empresas que son start-up y todo el sistema productivo e industrial que tiene nuestra región. Por ello, entendemos que desde nuestro instituto, que es un instituto de doble dependencia de la Universidad y CONICET, que son dos instituciones públicas, no solamente debemos participar, sino tenemos la responsabilidad de participar en lo que es el desarrollo biotecnológico a nivel del sistema agropecuario. Por lo tanto, un poco esta jornada tiende a ser un puente y un vínculo para que podamos comunicarnos. Y por sobre todas las cosas, lo que queremos en esta jornada, por lo menos desde nuestro instituto, es escuchar. En realidad, creo que muchas veces hemos perdido la capacidad de escucha y queremos escuchar los requerimientos del sistema productivo, del sistema industrial, para poder aportar nuestros saberes y conocimientos y poder enlazar y generar un nuevo espacio de desarrollo para nuestra región. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Espero que sean las jornadas fructíferas, no me cabe duda, por los expositores y los veremos más tarde en el transcurso de la jornada. Muchas gracias. Agradecemos al señor director. A continuación, escuchamos al profesor Lucio Pinotti, director del Consejo de Ciencia y Técnica, CONICET, Córdoba. Profesor. Sí, buen día. Muchas gracias por su presencia. Veo muchos estudiantes también en estas jornadas. Y así como decía el doctor Alemano, realmente estas jornadas vincular, que se están haciendo en distintas temáticas, aportan muchísimo a la interacción entre lo público y lo privado. Es decir, y más en esta región, donde ya se han logrado muchísimos avances tecnológicos, referido al maní, y también las cuestiones ambientales relacionadas a eso. Entonces, es muy grato para el CCT Córdoba participar y organizar esta actividad. Y lo que quería destacar también, el rol de la formación pública en los recursos humanos, para poder seguir desarrollando toda la actividad científica, tecnológica, y lo que después se puede traducir en emprendimientos, y como en muchos casos ha ocurrido con nuestra universidad, en conjunto con CONICET, para desarrollar empresas, start-up, y desarrollos tecnológicos muy importantes, que también son aplicados en otras partes del mundo. Entonces, es un desarrollo que se ha logrado con muchísimo esfuerzo, con la participación de las instituciones públicas, como CONICET, las universidades nacionales, y conjuntamente con empresas. Entonces, fortalecer esos vínculos con las empresas, y seguir apoyando la educación pública. Es decir, como un pedido también de colaboración por parte de todas las entidades, para mantener la educación pública, y poder desarrollar nuevas líneas de investigación en CONICET. Es decir, muchísimas gracias por su participación, y que sean unas excelentes jornadas, y que la vinculación se fortalezca, se fortalezca, sobre todo en nuestra región. Yo vivo en General Cabrera, es decir, y veo en todo ese sector, todo el desarrollo que ha tenido a partir del cultivo de maní, y todo el proceso de generación de valor agregado. Y que son realmente avances muy, muy grandes, muy grandes, y que permiten mejorar las condiciones de vida de muchísimas personas, a través de darle valor agregado, que sería un ejemplo como para seguir en otro tipo de actividades también, y llegar a ese punto de desarrollo. Así, muchísimas gracias, y a disposición en todo lo que se necesite, para seguir avanzando en esa interacción. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Pino. Invitamos a continuación a la profesora Marta Dardanelli, secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a dirigirse a los presentes. Profesora. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Para nosotros es un placer que estén acá, que estas jornadas se realicen acá, en la universidad. Agradezco también a los que han organizado este evento. Lo mismo al CST CONICET, porque como ustedes saben, la universidad trabaja en forma mancomunada con el CONICET, para que precisamente este tipo de acciones y otras se puedan desarrollar. Para mí el cultivo del maní significa mucho, porque yo empecé desde estudiante con el trabajo del cultivo del maní. Y sigo todavía con microorganismos para el maní, en concreto. Así que Germán no me reta. Y bueno, entonces tengo como un corazoncito puesto ahí. Y la verdad que los avances biotecnológicos, como dijo acá, recién lucio, han sido fascinantes. Entonces creo que jornadas de este tipo nos permiten hacer una mirada integral del sistema. Cada uno por ahí está focalizado en lo suyo, pero siempre necesita del otro. Porque en formas separadas no hay un crecimiento. El crecimiento es en forma conjunta. Así que yo creo que este es un espacio precisamente para eso. Para que cuando esto termine, todos nos vayamos con algo más de lo que vinimos. Así que bueno, se agradece. Agradecemos a todas las autoridades también que nos acompañan. Y bueno, esta casa es vuestra casa. Muchísimas gracias. Agradecemos a la señora secretaria. Invitamos a continuación a dirigirse a los presentes a la profesora Marcela Daniele, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-Químicas y Naturales de esta universidad. Profesora. Bueno, buenos días. Un placer, un honor estar acá en esta jornada, en esta inauguración. Gracias al director del instituto por la invitación a participar. La verdad que estos espacios de vinculación entre lo público y lo privado cada vez toman más trascendencia y más importancia, donde desde lo público necesitamos realmente visibilizar todo lo que aportamos. Necesitamos que la sociedad nos acompañe en ese sentido y necesitamos que lo privado entienda, nos acompañe y con nosotros defienda la educación pública y gratuita. Hoy es el mensaje más importante que creo que tenemos que dar quienes estamos desde la universidad, porque necesitamos que estos espacios, más allá de todo lo que les va a aportar del maní, yo del maní no puedo hablar mucho, pero creo que es un espacio donde realmente se genera la vinculación y nosotros podemos mostrar como universidad y como CONICET, las dos instituciones públicas, podemos mostrar todo lo que tenemos para aportar y tenemos mucho más y que no lo podemos hacer solos, como dijo la secretaria, necesitamos trabajar de conjuntos para el desarrollo, para el crecimiento de la ciencia, de la tecnología y por supuesto el desarrollo de todo el país. Por eso, felicitaciones a los organizadores y ojalá tengamos mucho más de estas jornadas donde podamos realmente visualizar, disculpen que usé mucho esa palabra, pero es un poco lo que estamos queriendo hoy afianzar, proteger lo que hacemos, sumar, sumar, que más personas entiendan y nos acompañen y todos juntos veamos lo que significa tener esta universidad nacional en esta región con toda la potencialidad que tiene esta región del país. Por eso, felicitaciones y que tengan una hermosa jornada. Agradecemos a la señora decana y para finalizar los discursos invitamos a continuación a la profesora Carmen Cholaki, decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta universidad a dirigirse a los presentes. Profesora. Bueno, muy buenos días. Quisiera agradecer al doctor Sergio Alemano, director del Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas de Doble Dependencia Universidad CONICET, a la señora decana Marcela Daniele de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales, a la señora secretaria de Ciencias y Técnicas de nuestra universidad, al doctor Lucio Pinotti, director del CC de Córdoba CONICET, a los disertantes presentes, docentes, estudiantes, al presidente de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto, a todos los estudiantes y estudiantes que están aquí presentes. Agradecer la invitación también a participar de este importante evento, este evento que busca socializar, intercambiar, actualizar conocimientos que tienen que ver con el uso y la aplicación de biotecnologías en la producción de un cultivo de una importancia superlativa para nuestra región. Por otro lado, también me sumo a las palabras de resaltar el rol que ha tenido nuestra universidad con las facultades de agronomía y veterinaria, las facultades de ciencias exactas, por supuesto con sus investigadores, a lo largo prácticamente de la historia propia de nuestra institución y por supuesto también junto a CONICET, en la generación de conocimientos, de conocimientos básicos y aplicados que tienen que ver con el cultivo de maní y por supuesto también con la cadena agroalimentaria desarrollada en torno a este cultivo. Quisiera también valorizar y resaltar este rol, porque este cultivo y la cadena generada en torno a él ha hecho o ha definido, está definida prácticamente en su totalidad en nuestra provincia y ha sido una fuente de crecimiento y desarrollo para nuestra región, sobre todo para la región del centro sur de nuestra provincia. Por último, quisiera también poner en valor el vínculo entre nuestras instituciones públicas que acabamos de mencionar y también el sector privado a través de las empresas, en este caso empresas que tienen que ver con la generación de biotecnología y el vínculo que potencia, nos potencia, potencia capacidades que desde el punto de vista individual por supuesto que también tienen su valor, pero cuando ese vínculo o las capacidades individuales que tiene el sector público y el sector privado se conjugan, hacen posible, por ejemplo, el escalar conocimientos, el escalar biotecnologías y contribuir de esa forma al desarrollo económico y social productivo de nuestra región. Así es que bueno, simplemente desearles que tengan una excelente jornada y por supuesto volver a felicitar la realización de este evento. Así que muchas gracias. Agradecemos a la señora decana, de esta forma damos por finalizado el acto protocolar y de apertura de las presentes jornadas, invitamos a quienes presidieron la misma a descender del estrado para dar continuidad a las actividades previstas para el día de hoy. Buenos días a todos, vamos a dar comienzo con estas exposiciones. En primer término, me es grato presentar a la ingeniera Sara Suave. La ingeniera Sara es ingeniera agrónoma recibida de esta universidad. También ha realizado una maestría en genética vegetal en la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como responsable técnico profesional de ensayos de campo para el mejoramiento genético del cultivo de maní en el criadero del Carmen. Asimismo, Sara posee una sólida trayectoria, habiendo publicado más de 25 trabajos y unas 14 exposiciones en jornadas, congresos y seminarios. Le damos la bienvenida a Sara y dejemos que ella nos cuente sobre sus avances realizados en el mejoramiento del cultivo de maní. Cuando me comentaron y estaba escuchando recién a las autoridades del tema vinculación y lo importante que es la vinculación, bueno, en nuestro caso realmente es fundamental para nosotros el tema de la vinculación. Estamos vinculados con universidades, estamos vinculados con el USDA de Estados Unidos y la verdad es que sin estas vinculaciones no podríamos tener lo que yo en esta parte pongo como el futuro del mejoramiento del maní. No podríamos haber ni aspirado como empresa privada que somos a tener un futuro en el tema de mejoramiento, en lo que viene. Así que bueno, agradecer eso y realmente hoy en día el tema de vinculación es sumamente importante para empresas privadas como nosotros, que somos una empresa familiar, es una empresa pequeña porque somos chicos, trabajamos en mejoramiento genético de maní, pero ustedes saben que se siembran 400.000 hectáreas aproximadamente en Argentina, la demanda de semillas tampoco es tan grande como si fuera para soja o hacer mejoramiento en maíz. Entonces bueno, tener estas vinculaciones es importante para todo lo que es investigación. Nosotros por sí solos no podríamos tener ciertos laboratorios que son necesarios tener para ciertas investigaciones, entonces bueno, agradecer a las instituciones que ponen su granito de arena también en el tema de mejoramiento. Les voy a comentar un poco en dónde estamos parados, de dónde venimos en el tema de mejoramiento genético, dónde estamos parados hoy y lo que se puede visualizar un poco hacia el futuro. A ver si funciona. Ah, perfecto. Siempre empezamos hablando en todas las charlas un poquito de la historia del maní. Bueno, es un cultivo que se hace hace cientos de años, lo describió el INEO en 1753. El mejoramiento se empieza a hacer por pueblos originarios cuando seleccionaban las mejores plantas, hace miles en realidad de años atrás. Por mutaciones y cruzamientos naturales, se empezó a generar lo que es la variabilidad genética y más o menos se estima que en 1930 se comienzan a hacer los cruzamientos artificiales, que en realidad los cruzamientos se empezó a hacer o el mejoramiento lo empiezan a hacer las instituciones públicas. Aquí en Argentina, el INTA, en Estados Unidos fueron las universidades, en Brasil el IAC, el ICRISAT en la India, y bueno, en varios lugares, pero siempre fueron instituciones públicas. Y un salto aparece en el tema mejoramiento cuando aparece el Floor Runner en Estados Unidos que fue creado por Norden, que era también de una universidad, en 1969. ¿Por qué siempre lo mencionamos a Floor Runner? Porque fue el maní que a la Argentina le hizo hacer un cambio. En 1977 lo introduce, bueno, mi padre fue un viaje con productores y ahí Norden les dio unos kilos de este maní a ellos y se lo trajeron a Argentina. Y se introduce en 1977 y se empieza a multiplicar. Esto en la década del 80 provocó todo esto, cambios de todo tipo, porque no solo estábamos cambiando el tipo de maní que se sembraba, que sembramos maníes tipos erectos, con rindes muy bajos, sino que había un cambio en la tecnología del cultivo del maní. Había que modificar todo lo que eran las arrancadoras, el tema de las enfermedades en los maníes, había que empezar a mantener más la hoja. Entonces hubo un cambio realmente en la producción del maní general, y también toda la parte de la industrialización. Gracias a el ingreso de este maní que transformó de sembrar maníes tipos erectos de bajo rendimiento, maníes tipo runner. Siempre muestro también este diapositeo para que ustedes tengan una idea de dónde proviene el maní que ustedes conocen hoy. El origen del maní que hoy tenemos, que hoy se cultiva, tiene este origen. Son dos especies silvestres, Arachisipaensis y Arachisduranensis, que son originarios de Argentina con Bolivia, aquí en el límite. Estos dos tipos de maníes silvestres tienen una particularidad. Primero, que tiene la mitad de cromosomas que tiene el maní que cultivamos. Son diploides. El maní que se cultiva es tetraploide. Y en realidad es alotidroploide porque tenemos dos genomas que están dentro del genoma del maní. Entonces, el genoma B lo aportó Arachisipaensis y el genoma A lo aportó Arachisduranensis. Y acá pueden ver el tipo de vaina que tienen esos maníes y la estructura de la planta. Bueno, si no las conocen, son maníes que son bien rastreros. Que bueno, nada, nada que ver con lo que es el maní cultivado hoy en día. Estos son los orígenes en algún momento, hace miles de años atrás, hubo en este sector, hubo cruzamiento, se cruzaron estos dos y hubo algo que hizo que se duplicaran sus cromosomas. Seguramente, bueno, no se formó el uso que divide en la meiosis y de pronto hoy tenemos un maní que era alotetraploide y es el que se fue mejorando y el que hoy tenemos que se cultiva. Los padres del origen del maní. Nosotros siempre hablamos, esto es bien del Carmen, de nuestra empresa, pero siempre hablamos que hay tres revoluciones genéticas en cuanto al mejoramiento. La primera, cuando había un mínimo mejoramiento, bueno, teníamos los tipos Valencia, Españoles, que eran los que se sembraban, mínimos rendimientos de 1.000, 1.500 kilos, con suerte por hectárea, eran maníes bien erectos, se arrancaban cuando, muchísimas gracias, se arrancaban cuando ya no les quedaba hoja directamente en el campo, eran de ciclos más cortos, entonces en ese momento se realizaba el arrancado, maníes tan pasados, bueno, que se cosechaba directamente en el campo y era destinado casi exclusivamente para hacer aceites. Entonces nuestra industria era para hacer aceite. En los años 70, como les decía, entra en el 77, ingresa el Floor Runner, como lo primero que tuvimos como tipo runner, en donde hicimos un salto de rendimiento. Pasamos de esos maníes de 1.000, 1.500 kilos, a tener maníes de 3.000, 3.500 kilos por hectárea, y a tener que hacer todo ese cambio de estructura en la industria, en la producción y etcétera. Entonces lo que hicimos fue, como esa primera revolución, fue de rendimiento principalmente. Después decimos nosotros que a partir del año 2000 hay una segunda revolución, o sea, como que hubo otro cambio grande en el mejoramiento, que fue la introducción de los maníes que son de alto contenido de ácido oleico, que no solo teníamos rendimiento ya, sino que también teníamos calidad en el maní, porque teníamos maníes que los podíamos tener más tiempo en góndola. Entonces, eso también nos permitió que Argentina hoy sea lo que es uno de los principales exportadores mundiales a Europa, porque estamos exportando maníes de calidad. Los europeos lo que quieran es maníes que sean de alto contenido de ácido oleico. Y después pusimos una tercera, que yo le puse un año estimado, que es un comienzo de investigación, el año 2006, en donde se empieza a investigar la parte genética del maní. Y ahí ya empezamos a tener todas las nuevas herramientas genéticas que hoy en día ya las estamos utilizando. Muchos años después, casi 20 años después, las pudimos empezar a utilizar, pero toda la investigación comienza desde ahí. Entonces, bueno, acá está un poco para que ustedes observan que la estadística, bueno, no la estadística, sino los gráficos y la información, se puede ver que en los años 80 empieza a crecer los maníes tipo runner y a disminuir los tipos valencia y españoles, hasta que llega un punto en que realmente ya no se sembraron más. Si hay alguien que lo esté sembrando, es muy pocas hectáreas, como para hacer algún tipo de colorado o ese tipo de maní, más producción tipo de delicatessen, se podría decir, pero ya prácticamente ningún productor elige un maní valencia para hacer en su campo por una cuestión de rendimiento principalmente. En tema de, como les comentaba, cuando aparecen los maníes alto oleico, rápidamente se implementó su uso, fueron en el año 2003, nosotros inscribimos grano oleico, que fue el primero que tenía, que era alto oleico, y pueden observar como ya en la campaña siguiente, un pequeño porcentaje, ya rápidamente se vio el incremento, hasta llegar casi al 90%. Son los últimos datos que tenemos, pero calculamos que es un poco más alto hoy en día el porcentaje que se siembra de maníes alto oleico que en Argentina. Y ya realmente no se vuelve más. Yo creo que hoy hacer un maní que no sea alto oleico es un poco retroceder un poco en el tiempo, porque como pueden ver acá, que esto es sacado de la página de la Cámara, hoy Argentina exporta en su mayoría a Europa, que nos exige maní de calidad y cada vez nos exigen más cosas, pero como pueden ver también el rinde, no, el rinde no, las exportaciones fueron creciendo, perdón, a partir del año 2006 tuvimos un incremento en exportaciones, gracias a que teníamos un maní ya de calidad. Y como les decía, esta tercera revolución que yo la puse a partir del año 2006, ¿por qué? Porque en ese año se hizo la primera reunión internacional, se juntaron investigadores de todo el mundo que investigaban maní, se juntaron en China y se formó como un comité, el International PINET Genome Initiative, que es que la idea de este comité era empezar a investigar y trabajar en el maní, en la parte genómica, biotecnológica del genoma, empezar a investigar todos los genes que tenía dentro del maní. En las hojas, ya se venía trabajando hace muchos años, ya tenemos hojas transgénicas, ya se conocían los genes, se conocía bien su estructura genética, pero en el maní como una especie que es tetraploide, que tiene a su vez dos genomas metidos adentro de su genética, entonces era muy, muy difícil y tiene un genoma muy, muy amplio. Entonces, bueno, la verdad es que el hecho de que todos estos investigadores, que hay investigadores de Estados Unidos, investigadores de China, de la India, de Australia, se han juntado todos, obviamente con fondos privados, ahí está la vinculación científica también entre la parte privada y pública, bueno, todos ellos se han juntado y han decidido, porque los privados decían, bueno, hay que empezar a ver de qué forma se empieza a mejorar también el maní para que sea más sustentable en el tiempo y para tener mejores resultados y más rápido. Entonces, bueno, pusieron realmente muchísimo dinero, pero tuvo sus frutos, porque hoy en día contamos con herramientas genéticas para poder hacerse la acción asistida por marcadores, gracias a esta investigación que comienza en el año 2006, y que todos los años o cada año y medio se hace una reunión en alguna parte del mundo, gracias a Dios, porque eso me permite viajar un poco, entonces ya conocí varios lugares muy interesantes, y se hace una reunión para ver qué avances hubo en eso. La última reunión fue en el año 2018 en Senegal, cuando ya se presentó una de las herramientas para poder hacer corridas genéticas, yo no trabajo específicamente en esa área, entonces específicamente bien, no les puedo explicar, pero sí se hizo una placa en donde se podía poner ADN de diferentes materiales y, bueno, se hacía directamente la corrida genética de lo que tenías. Tenía como 42.000 marcadores aproximadamente en cada plaquita, y bueno, eso se presentó en el año 2018 en Senegal, y es como que ahí hubo un corte de estas reuniones. Recién el año pasado se hizo una nueva reunión, que fue en Estados Unidos, en la zona de Atlanta, en donde se presentó qué están haciendo los mejoradores también, o si sirvió o no para los mejoradores, porque todos estos años de investigación iban a servir si nosotros los podíamos aplicar en el trabajo de mejoramiento. Y bueno, en eso nosotros estuvimos haciendo unas presentaciones de algunos trabajos, que realmente fue muy interesante todo lo que se está haciendo en mejoramiento ya con marcadores. Eso es un poco de introducción. Este es nuestro criadero, cuenta más o menos con 10 hectáreas en total por investigación. ¿Cuáles son los objetivos de todo mejorador? Los que pueden observar acá, que sean agronómicamente superiores, que atender a las demandas del mercado, como les decía hoy, si no hacemos alto leico, no vale la pena para nosotros, es nuestra opinión. No quiero generalizarlo, pero creo que si no hacemos alto leico, hoy las empresas, el 100% de las empresas exporta a Europa y es lo que nos pide el mercado. El potencial de rendimiento te lo piden los productores, los que lo siembran. Si no tenés rendimiento, tampoco te lo van a comprar. Aumentar la calidad comercial de los granos, eso ya van a ver, hoy en día podés estar pensando en ver que tengan más porcentaje de proteína, o más porcentaje de azúcares, o más porcentaje de ácidos grasos. Habría que ver, dependiendo de lo que te exija un poco también el comprador o lo que estén pidiendo. Cultivar es el ciclo más corto. Ustedes saben que el maní siempre se sembró en Córdoba, la mayoría, siempre tenemos el 90% más o menos de las hectáreas sembradas, pero hoy se está ampliando el área de siembra del maní, nos estamos yendo a Buenos Aires, a Santa Fe, a La Pampa. Entonces, los ciclos cortos nos permitirían abrir un poco más el abanico de las áreas de siembra. Por ahí hoy, en algunos lugares de Buenos Aires, más al sur, están pidiendo ciclos cortos porque no llegan con el clima, tienen las heladas muy tempranas. Entonces, bueno, esto nos abriría un poco las posibilidades de decir, bueno, puedo ir a sembrar más a esta zona o a la otra. Y, bueno, todo el tema de resistencias y tolerancias a enfermedades, ya sea de hoja como de suelo, los hongos de suelo que tenemos. Manteniendo, como siempre decimos, estos atributos que son alto oleico y las resistencias al carbón hoy en día. También estamos pensando en lo que es estabilizar los rendimientos. Esto es un poco unido de lo que es la tolerancia a sequía. Por eso también estamos trabajando en lo que es tolerancia a sequía para que tengamos maníes que sean más estables. Ustedes saben, hoy en día, cuando tenemos un periodo de sequía, que lo tuvimos este año en enero, veníamos todos muy contentos y tuvimos un periodo de sequía con altísimas temperaturas y ahí ya perdimos rendimientos. Entonces, lo ideal sería que en esos periodos uno pueda tener un rendimiento más estable al final. Por ahí no es ir a sembrar a un desierto y que tengas producción, sino que podamos estabilizar ese rendimiento con el tiempo o con pequeños momentos de sequía. El tema de disminuir los porcentajes de ácidos grasos saturados y aumentar las proteínas en el maní también es muy importante, es a nivel mundial, es lo que se está buscando. Hoy, este grupo que les dije, que se formó en el año 2006, siempre se hace hincapié y la visión es el alimento mundial, alimentar a la gente que está con desnutrición y a los niños desnutridos principalmente del África. Ese fue el inicio también, que bueno, no se los comenté, pero ese fue el inicio de esto, de buscar que sea el mejoramiento más sustentable, más rápido también, para mejorar parte de esto, de la calidad del maní, del grano, poder aumentar los porcentajes de proteína para el tema de la alimentación, principalmente para el África, que hoy es una de las bases de alimentos del maní. Y bueno, todo el tema de las resistencias, esto es un poco redundante. Todo esto que hizo Criadero el Carmen para ir solucionando y un poco el tema de las resistencias, del tema de la calidad del grano, alto oleico y buscar. Lo que tuvimos que hacer fue ampliar la variabilidad genética que nosotros teníamos. Veníamos cruzando maníes tipo elite, por ejemplo, les doy un ejemplo, un grano oleico con un S214, cruzábamos entre maníes que eran similares, que tenían, genéticamente eran similares. Entonces, teníamos que aumentar esa variabilidad. La única forma de aumentar la variabilidad genética era incorporar la genética de los maníes silvestres dentro del genoma del maní cultivado. A pesar de que ya veníamos, viene en su historia, viene de esos maníes, pero ya se observaba que era la única forma. ¿Por qué teníamos que incorporar la genética de los silvestres? Por esta razón. Acá tenemos un estudio que había hecho Claudio Odino, que seguramente todos lo conocen porque lo habrán tenido de profe. Él trabaja con nosotros, nuestro asesor en la parte de fitopatología. Como pueden ver, estos son todos los maníes silvestres, batizocoy, cardenasi, correntina, duranensi, paensis, magna, montícola, la particularidad que tiene es que es tetraploide también. Se puede cruzar directamente con el maní y vas a tener fertilidad y vas a obtener semilla. El resto no lo podés cruzar directamente porque son diploides y tienen un genoma o el otro. Entonces, todos estos maníes que ustedes ven silvestres tienen un comportamiento frente a enfermedades, en este caso se había medido viruela y manchen B, muy diferente a lo que ustedes pueden observar. Por ejemplo, acá este era granolaico, con respecto a los que teníamos cultivado. Esto es en cuanto a viruela, por ejemplo. En cuanto a incidencia al carbón, nos pasó lo mismo. Cuando se hicieron las evaluaciones, veíamos que teníamos los materiales silvestres que no presentaban carbón versus los materiales cultivados que sí presentaban carbón. Entonces, para generar esa variabilidad había que incorporar ese genoma, meterlo dentro de los cultivados para poder hacer cruzamientos con estos materiales. ¿Qué hicimos? Hicimos introgresión. ¿De qué forma hicimos cruzamiento? Bueno, también, esto es un poco de suerte también. Si no crean que es tan simple. Esto no llevó muchos años y también fue suerte porque después tratamos de hacer otros y no tuvimos la misma suerte que tuvimos con este. Pero acá se cruzó cardenasi por correntina, que eran dos materiales que eran muy buenos en cuanto a enfermedades foliares también y de hongo. y a esa F1 se cruzó por batizocoy para incorporar el genoma B. Se hizo la duplicación de sus cromosomas con colchicina, que esto fue una técnica que la hicimos con la Universidad Nacional de Córdoba. Ellos la hicieron con muchas mediciones. Tardamos bastante tiempo en lograrlo, pero se logró la duplicación de los cromosomas y ahí obtuvimos este cruzamiento, que es el 1806, que es del año 2006. Nos dio justo, logramos esto justo el año que se empezó, todos los investigadores a hacer la parte, fue una coincidencia, para empezar con la parte del genoma, las investigaciones con el genoma. Se cruzó por un material que teníamos en ese momento disponible para el cruzamiento y obtuvimos el 310, que fue, fíjense, este material, es un dato que les doy, 1806 es un cruzamiento del año 2006, pero el material recién se obtuvo en el año 2010, cuatro años después. Y hoy contamos con toda la, o sea, este es el cruzamiento silvestre, que es como una nueva especie, este era el padre, la madre, perdón, la madre del cultivado que se utilizó, este, y todos estos hoy tenemos, contamos con 164 reels, que son líneas endocriadas, que tienen adentro todo lo que es el genoma de los silvestres. Y que se puede observar acá, por ejemplo, pensé que tenía otra, perdón, pero se puede observar, acá nosotros le hemos hecho a toda esta población de 164 reels, los pusimos en el infectario, que es un lugar del criadero en donde sembramos maní sobre maní, o sea, hace año por medio, que hemos infectado con carbón, tenemos unas 15.000 esporas por gramo de suelo de carbón. Ahí está Meli, que es una ingeniera agrónoma que terminó su doctorado ahora en diciembre, que está inoculando con esclerotinia, y se le han hecho todas las evaluaciones de enfermedades a todos estos materiales. Y acá se puede observar uno de los gráficos de las mediciones, esto es precisamente para carbón, en donde podemos ver todo un gradiente, y esto es lo importante, ver todo este gradiente en toda la generación, en todos los hijos. Tenés desde materiales de todas esas líneas, tenés materiales que son re susceptibles a carbón, como materiales que son más tolerantes que el mismo padre, que era el que proviene de los silvestres. Entonces, con todo este gradiente que uno tiene, y teniendo bien la parte fenotípica y las evaluaciones, ya podíamos hacer la parte genotípica. Que mientras tanto, todos estos años que fueron pasando, como les comentaba, que en el año 2018 es como que esas reuniones se terminan, que ya teníamos un acceso, o podíamos acceder, no era por ahí muy económico para nosotros, pero ya teníamos algo como para decir, bueno, ¿qué podemos correr? El mundo, lo que le estaba haciendo falta a todos estos investigadores, era esto. Esta población les estaba haciendo falta, una población que venga de especies silvestres y que tenga estos datos, que presenten datos de la susceptibilidad a la tolerancia o resistencia total. Para poder, ¿qué hacer? Para poder asociar. Porque si nosotros íbamos con estos materiales a decir, bueno, hacemos extracción de ADN y correme para hacer la extracción de ADN y ver la parte genética de este maní, el genoma, no servía de nada si no teníamos la parte fenotípica evaluada también para poder ir uniendo. Entonces, en el año 2014-2015, en uno de estos congresos, en Australia, yo presenté justamente este trabajo que no lo hice, sinceramente, no lo hice yo, esto fue un trabajo realizado por Francisco de Blas, que se encuentra en la Universidad Nacional de Córdoba también en conjunto. presentamos este trabajo y realmente fue de gran interés para toda la comunidad científica y de pronto tuvimos una lluvia de gente que quería estas poblaciones, que la quería evaluar y quería tenerlo en su laboratorio. Entonces, bueno, nosotros, gracias a haber ido a uno de esos congresos, pudimos firmar un convenio con el USDA, que fueron los encargados de hacer la parte genética, porque nosotros económicamente, realmente, todas estas evaluaciones en laboratorio, no tenemos los laboratorios preparados y económicamente no lo podíamos afrontar. Entonces, con este convenio, ellos necesitaban esta parte que nosotros teníamos y nosotros necesitábamos lo que ellos tenían. Entonces, bueno, ellos mandamos el ADN a Estados Unidos y se hizo una primera corrida genética para poder asociar con la parte fenotípica que teníamos. Estas son las evaluaciones que hizo Meli con respecto a esclerotinia, como pueden observar el estado de algunos materiales y hay otros materiales que estaban en perfecto estado. Entonces, de ahí podemos asociar para sacar también y investigar el tema de marcadores para esclerotinia. ¿Qué se hizo? Para hacer selección asistida por marcadores y speed breathing, que es lo que estamos iniciando también para acelerar un poquito el proceso del mejoramiento. Se evaluó toda esta población de RILS para carbón y para esclerotinia. Se hizo toda la caracterización fenotípica y se hizo la caracterización genotípica a través de marcadores moleculares tipo SNPs. Se hizo análisis de QTL y se hallaron las regiones en donde teníamos los marcadores que estaban asociados con estas dos resistencias y se hicieron los marcadores funcionales. Este es un trabajo también que lo hacemos en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba. Es el trabajo principalmente de tesis de la parte de esclerotinia de Meli Rosso que se recibió de doctora en diciembre. Ahí está en el laboratorio haciendo extracciones y todo. Y el resultado de todos estos años de trabajo fue esto, que hoy que en realidad la campaña pasada el Carmen ya pudo hacerse la acción asistida por marcadores moleculares. Como pueden observar acá hay plantas que están presentadas a cada una de esas plantas le hemos extraído una hoja que se manda a analizar a Córdoba a la universidad y se seleccionan los materiales que ya tienen los marcadores para resistencia a carbón y resistencia a tolerancia se podría decir a esclerotinia. Entonces directamente el año pasado teníamos aproximadamente trescientas y pico plantas y tenemos un 90% de eficiencia en la selección y bueno realmente se disminuye mucho la cantidad de plantas. Si uno tuviera que evaluar después a campo o sea hacemos el cruzamiento con los materiales que vemos tolerantes si no tuviéramos marcadores y tuviéramos que evaluar todas las plantas durante dos o tres años por lo menos para tener datos más certeros nos iría muchísimo tiempo en cambio con esto en realidad ya hoy estoy haciéndose la acción en este momento porque es el segundo año consecutivo ya hoy que estoy haciendo la cosecha ya tengo toda la lista de los materiales que tienen ambas resistencias y directamente seleccionamos esas plantas que son con las que continuamos que ya nos aseguramos que tienen la resistencia de ambas enfermedades incluidas también hacemos evaluaciones con dron para hoy es una de las nuevas tecnologías y hay que usarla una tecnología que es bárbara porque nos permite evaluar muchísimo más rápido y tener datos que son más certeros también mejor que mejor que el ojo humano prácticamente y bueno tenemos estamos haciendo mapas de la intensidad del tizón acá todos estos materiales son con alta intensidad y a medida que nos vamos a colores más claros son los materiales que son más tolerantes se está haciendo también la medición de biomasa la parte fotosintética se puede realizar todo lo que es evaluaciones fenotípicas también porcentaje de cobertura con análisis de imagen por drone y también a estos materiales esto es muy nuevo todavía no está publicado me pidieron total reserva pero bueno se le hizo un estudio de la parte química de cada una de estas líneas de estas 164 líneas para poder observar cómo estaba el tema por ejemplo acá tengo dos cosas nada más puse azúcares y proteínas proteínas es una de las cosas más importantes que nos interesa que los manías tengan más porcentaje de proteína entonces pueden ver la variabilidad que hay en todos los materiales hay algunos que tienen casi el 35% de proteína versus otros que tienen 22 22 y medio o sea la variabilidad que hay es increíble y esto en realidad el tener estas líneas y esta población a nosotros nos abre un abanico muy muy grande de posibilidades esto es lo que está buscando el mundo en realidad maníes con alto porcentaje de proteína también se está evaluando la cantidad de ácidos grasos la ceniza y bueno se pueden evaluar infinidades de cosas pero bueno por ahí como le digo estamos limitados y también la parte pública por ahí se encuentra limitada porque por ahí las máquinas hace un tiempito se nos rompió una máquina que costaba como 40 mil dólares ver quién lo solucionaba si lo podíamos arreglar o no si había que hacer una nueva adquisición de un nuevo aparato que también para nosotros 40 mil dólares era un costo un poquito elevado entonces bueno por ahí tenemos esas limitantes que nos pueden ir atrasando un poco pero realmente estamos bien adelantados yo creo que hoy el Carmen ya está teniendo la posibilidad de trabajar con marcadores moleculares y hacer las selecciones asistidas es un golazo y es lo que no creíamos que iba a suceder tan rápido y hoy lo estamos implementando por otro lado estamos trabajando con el INTA SIAP que ahí está Carla Gusso y Monteoliva Mariela Monteoliva me parece ellas están trabajando con tolerancia a sequía estamos validando en Catamarca los datos que ellas están tomando para tolerancia a sequía también con la misma finalidad para ver si podemos asociarlo al genotipado para detectar QTL y poder hacer marcadores funcionales para buscar ya tolerancia a sequía entonces bueno esto es un trabajo que están haciendo ellas nosotros simplemente estamos haciendo el ensayo a campo que es lo que me toca a mí en Catamarca cuáles son nuestras propuestas futuras de parte del criadero lo que vemos hacia adelante es que bueno todos nuestros maníes hoy en día solamente tenemos maníes alto oleico principalmente es todo el criadero si pero ya estamos con el tema de la incorporación ya saben ustedes bueno no todos no fue una charla precisamente del criadero pero nosotros ya tenemos los maníes resistentes a carbón ya lanzamos este año la cuarta variedad que se inscribió con resistencia a carbón que tiene alto oleico y resistencia a carbón hoy en día en Argentina pensar ya en un maní que no sea resistente a carbón también no sé si va a tener mucho futuro se está ampliando el área de siembra pero con esa ampliación también estamos llevando esporas a nuevos lugares entonces no va a ser mucho el tiempo que va a pasar hasta que empecemos a observar que vamos a tener carbón en Buenos Aires en Santa Fe en La Pampa entonces el tema del carbón fue una enfermedad realmente que fue creo que fue devastadora para nosotros apareció en el año 2010 con mucha fuerza en todo el sector de en toda esta región ya prácticamente no se podía sembrar más maní teníamos pérdida como del 40% de producción y con estos maníes pudimos bajar esa incidencia del 40% al 1% ¿sí? entonces mucha gente volvió a sembrar maní en esta zona muchos productores que ya habían dejado en sus campos ya no lo hacían más han vuelto a sembrar maní entonces realmente fue un avance científico muy importante que a partir del 2019 nosotros pusimos la primera variedad resistente carbón en el mercado maníes que sean tolerantes a esclerotinia estamos trabajando es el segundo año que ya seleccionamos plantas que tienen tolerancia a esclerotinia y a carbón también estamos haciendo evaluaciones de todas las enfermedades foliares para bueno para lo mismo de todo o sea hacer asociaciones buscar marcadores y ver si podemos ya incorporar también a los futuros maníes que tengamos para el mercado meterle también otra resistencia otra tolerancia sería en el caso de enfermedades foliares la tolerancia a sequía que tengan características organológicas diferentes ya estamos trabajando también en el tema de los contenidos de azúcares proteínas ácidos grasos el tema de marcadores moleculares que ya también estamos trabajando entonces es seguir con esto y ir agregando en la investigación y siempre dejo por último el tema de la edición génica porque realmente creo que es un tema que está en discusión todavía no es genéticamente modificado pero todavía en Europa no se ha aprobado la edición génica se está en tentativas de aprobarlo creo que es algo que se viene también y bueno creo que hay que estar preparado para estos cambios ¿sí? en empezar con estos cambios para poder realizar edición génica Criadero del Carmen fue siempre ponemos pioneros fuimos los primeros que pusimos en el mercado variedades alto oleico con grano oleico en el año 2003 fuimos los primeros que hicimos resistencia a carbón maníes con resistencia a carbón en el año 2019 salió el mercado ya estamos trabajando con selección asistida por marcadores moleculares el segundo año consecutivo y estas son todas nuestras variedades inscriptas muchos de ellos ya dejaron donde ya la sacamos del mercado porque ya no valía la pena simplemente sigue gran oleico en el mercado y 2.14 que es de ciclo bien corto de los que son alto oleicos solamente y el resto son los resistentes a carbón que tenemos hoy la cuarta variedad inscripta este año algunas de ellas se siembran en Brasil también porque la empresa también se encuentra en Brasil porque ellos también tenían una necesidad de semilla en su momento entonces bueno hemos aportado bastante en Brasil hoy tiene un programa de mejoramiento bastante avanzado también todo nuestro equipo de trabajo no está por supuesto el resto simplemente toda la parte científica tecnológica y tenemos convenios con la Universidad de Córdoba con el INTA-CIAP con el IBONE en donde se encuentra Guillermo Seijo no sé seguramente si alguno de ustedes está haciendo algún trabajo de mani va a leer artículos de Guillermo Seijo que es un botánico un genetista realmente muy importante con el USDA y con la Universidad también de Río Cuarto estamos haciendo algunos trabajos precisamente la semana pasada estoy haciendo unas distracciones de justamente estas líneas para evaluar un poco el tema de si no me equivoco el nódulo nodulación y todo eso en estas líneas criadas que les estaba comentando o sea este realmente a nosotros nos abrió un abanico de posibilidades para el criadero estos materiales nos abrió muchos contactos nos permitió contactos en el mundo porque realmente el tener un convenio con el USDA era algo que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado como empresa familiar que somos una empresa pequeña nos abre posibilidades de un montón de investigaciones mejoramiento en todo tipo todo el tiempo estamos buscando aparece algo nuevo y directamente nos dirigimos a esta población entonces bueno la verdad es que a nosotros y el tema de poder hacer convenios con la parte pública para nosotros es sumamente importante porque como empresa nosotros es una empresa pequeña no podríamos hacerlo no podríamos estar haciendo todas estas distracciones de ADN con laboratorios tener un laboratorio para trabajarlo dos meses al año a lo mejor con todo el costo que tiene hoy en día acá en Argentina mucho más entonces con estas vinculaciones realmente todos los investigadores que están que es Marina Bresano Francisco de Blas bueno y están todos los ayudantes en las universidades realmente son de gran ayuda para nosotros porque también esto es para el sector no es que nosotros estemos haciendo algo para nosotros nada más por supuesto que nosotros vivimos de la venta de semillas pero si hoy el sector no tuviera manías resistentes a carbón una zona ya no podría sembrar entonces todo esto estas vinculaciones también sirve para el sector entonces es lo que nosotros en realidad estamos pensando cómo mejorar el sector manicero el clúster es un granito que ponemos de arena más para el clúster manicero así que bueno espero que haya sido interesante que bueno cualquier consulta me la pueden hacer no tengo idea de qué hora es de cuánto me tomó nada así que cualquier cosa están mis datos está la página del criadero y cualquier cosa me pueden escribir con todo gusto al mail aplausos